Hola, ¿qué tal amigos de Política Ficción? Mi nombre es Einer Rubén y esto es Los de en Medio en la semana 2 del año 2019 que empezó candente, señores. El primer punto que vamos a tocar esta semana para analizar lo más en medio que podamos es... El Grupo de Lima desconoció al señor Nicolás Maduro. Y bueno, pues al señor Nicolás Maduro obviamente le vale 45 mil kilos lo que haga el Grupo de Lima. Lo que haga el Grupo de Lima no va a cambiar lo que pasa en Venezuela. Sin embargo, México dijo en él, yo no voy a firmar, yo no me meto y respeto lo que pasa en otras naciones, la autodeterminación de los pueblos. Va, se la compramos al señor presidente, se la compramos al gobierno de la república. Y pues ya, no pasa nada, o sea, no es la versión acá que manejan, que dicen, ah, es que ya somos parte del eje Venezuela-Cuba-Bolivia-Nicaragua. No, señores, no, no, no es para tanto. Pero sí nos estamos alejando de las otras naciones que sí firmaron este documento y que desconocen la dictadura del señor Maduro. Estamos pidiendo liderazgo más que nada. La diplomacia al final es eso, es diplomacia, nunca resuelven nada, creo, muy pocas cosas la diplomacia, es útil a veces. Pero los grandes problemas de Venezuela no se van a resolver con diplomacia. Segundo punto, señores, la Guardia Nacional, bravo al señor Andrés Manuel, ya pidió que sea un mando civil, lo que pedían muchas organizaciones. Ya no será un mando militar, al parecer, y si eso se concreta, pues toda la mejor de las suertes a esta nueva institución y que este México sediento de paz, por fin lo consiga. Y por último, el tema que arde, el tema que nos tiene, pues sí, nos tiene, en este sí estamos todos involucrados, la gasolina, señores. ¿Qué pasa con la gasolina? Hay dos teorías que dejaron de importar y que están compartiendo el huachicón. La oficial es la segunda. Vamos a dejar esto a un lado, dejaron de importar, que ahí no seamos mal pensados. Sería un error garrafal y sería perverso que dejaran de importar y nos engañaran diciéndonos otra cosa. Los políticos casi no hacen eso, entonces vámonos con la oficial. O sea, hay desabasto en 10 entidades del país por el combate al huachicón porque cerraron los dotos. El combate al huachicón, bien, aplausos, nadie va a decir que no lo combatan, nos están robando patrimonio nacional. Hasta ahí todo bien. Segundo punto, hay una fuerte campaña de polarización aún en las redes sociales donde están odiándose, odiándose, odiándose. Por acá, emputadísimos, es el término, perdón, por el tema de la gasolina, de que están formados horas y horas y horas. Y por acá los que dicen, no, pues yo sí me formo porque es una buena decisión combatir al huachicón. Y está bien. Y los dos tienen razón. El de acá tiene derecho a encabronarse porque no tendría por qué estar formado en una cola. Y el de acá tiene derecho a apoyar a su presidente si lo votó o no lo votó, si él quiere formarse. No tenemos por qué estar peleados. En medio, en medio realmente, pues es un buen fin, quizá mal ejecutado. Yo nada más a todos los que defienden a capa y espada la decisión, el problema no es la decisión, son las formas. No es combatir al huachicón, es cómo. ¿Se pudo hacer mejor? Háganse estas tres preguntas. ¿Se pudo hacer mejor? ¿Fue óptima la forma de hacerlo? ¿Se minimizó el daño, las afectaciones a la población por esta decisión? Yo creo que se pudo hacer mejor, que no fue óptima y que no se minimizó el daño. Entonces, ¿por qué? Porque me niego a pensar que el gobierno no pudo haber hecho mejor las cosas y en un futuro no las puede hacer mejor. Conformarnos con esto, que si tiene un buen resultado, se lo vamos a reconocer todos al presidente, pero no nos podemos conformar con que se hagan así las cosas. Las cosas te tienen que planear. Y por último, ya está hecho, ya. Ni modo, ya nos quedamos en gasolina unos días, quizás semanas. Pues vamos a aguantar, ¿no? Pues ya la decisión ya la tomó. Sería peor que ahora dijera, ah, no, pues que nos sigan robando. Ya tomé una decisión, me quemé unos días y después vuelvo a lo mismo. Pues ya lo hizo, pues ya. Como dicen, nos mantenemos en la nuestra, ya metimos las patas, pues vamos con todo. Y ojalá tenga éxito el señor presidente en esta estrategia. Y ojalá ese sea el motivo por el que no tenemos gasolina. Esto es todo por esta semana. Espero que haber aportado en algo a su opinión, a su punto de vista. Soy el meme de, yo no puedo hablar de AMLO sin que me digan prianista. Los quiero mucho. Les mando mucha buena vibra. Esto lo hacemos con mucho amor. Que tengan un excelente fin de semana. Si les gusta, denle like a la página, compartan. Y pues si no, pues ahí están los comentarios para que me digan mis cosas. Muchas gracias. Hasta pronto.